Ese es el tiempo que dio la Sala Constitucional al municipio generaleño para que haga el cierre definitivo en la localidad de Lomas de Cocorí. Esa decisión la tomó la Sala luego de resolver a favor de un vecino de esa comunidad un recurso de amparo, por lo que tanto la alcaldesa Vera Corrales como el director del área de salud, Gustavo Rodríguez, tienen que optar de manera coordinada las medidas de mitigación y seguridad necesarias para que dentro del plazo improrrogable de un mes, luego de la notificación, se resuelva el problema de contaminación ambiental. El denunciante indicó que la Orden Sanitaria 107-03, con fecha del 23 de abril del año 2003, el Ministerio de Salud le ordenó a la Municipalidad de Ese Cantón presentar el plan de cierre técnico del vertedero de Lomas de Cocorí e implementar el mismo hasta la fecha de su cierre definitivo, que debía ser el 4 de diciembre del año anterior. Además, alegó que el vertedero ha estado funcionando de forma irregular, causando daños a los vecinos de la zona. Sumado a ello, que a la fecha la Municipalidad no ha implementado el cierre del vertedero, por lo que se pueden observar desechos descubiertos, sin separación de aguas pluviales, sin recolección ni tratamiento de elixiviados, ni impermeabilidad de los suelos. Aunado a esto, que se depositaban los desechos del hospital, que se encuentran totalmente expuestos y que terminan llegando a los cauces de las quebradas que se ubican en este sector del vertedero. Indica que se aprecia gran cantidad de sopilotes, moscas y ratas, además de que se producen muy malos olores, afectando todo esto a los vecinos de la comunidad, por lo que esta situación está causando un grave impacto ambiental en la comunidad, pues está contaminando el agua, el aire y todos los demás recursos naturales debido a la contaminación del suelo, deteriorándose así el paisaje, los ecosistemas y la biodiversidad del lugar.